En propuesta semanal nos honramos con la participación de la licenciada Maríx Hernández. Maríx Hernández fue ministra de trabajo, viceministra de trabajo, fue también precandidata presidencial por el PLD en el pasado proceso y ahora el término sería aspirante a precandidata, porque ya la Junta dijo que no puede haber precandidato todavía, entonces va a correr por la precandidatura, porque la precandidatura la define el Comité Central. Muy buenos días Maríx, un placer tenerte en el programa. Buenos días Maríx. Buenos días Ramón, buenos días a los amigos televidentes de Enfoque Semanal, gracias por permitirme estar aquí y conversar con ustedes. Y virtual tenemos a Ana Patricia Núñez, así es que tenemos muchos temas con Maríx. Yo voy a comenzar con el tema del partido, del partido que sale del poder, eso es una de las cosas más grandes, más terribles, sale del poder con muchísima gente despedida, pero entonces asediada por una serie de procesos que hasta ahora no han tocado la dirigencia del partido, pero que han tocado a personas muy cercanas al presidente de la organización. ¿Cómo tú ves Maríx, el futuro del PLD con miras al 24? Una excelente pregunta Ramón, Ana Patricia te saludo, porque ahora te lo hago de manera muy especial. Pues la situación del Partido de la Liberación Dominicana en estos momentos es de... Perdón Marisa, vamos a tomarnos primero una espacita del café. Ah, eso es excelente. El aroma, sabor y calidad. No es tan oportuno. No, es que nos brinda, que nos brinda Industria Vanileja y que entona. Sí, el mejor café, el café dominicano. Esto es una marca país. Marca país, así es. Vamos a ver tu visión del futuro del partido. Mi visión del futuro... Que tú te quedaste en el partido. Claro, mi visión del futuro del partido es el siguiente. El Partido de la Liberación Dominicana es el partido que tiene las raíces más profundas en el pueblo dominicano. Y bien es cierto que quizás algunas personas de nuestro partido fueron indelicadas, quizás cometieron alguna falta, pero hay algo que quiero aclarar y hacerlo en este programa de Enfoque Semanal. Me da la oportunidad de decir que el Partido de la Liberación Dominicana, ¿sabes por qué hoy por hoy están y se conocen algunos temas de indelicadeza de algún funcionario o allegado que haya cometido? Y fue porque el Partido de la Liberación Dominicana transparentó el manejo de las cuentas públicas del Estado. Eso significa que los ministros solo podían liberar a través de los libramientos. O sea, todo el dinero iba a la cuenta única del Tesoro y a través del libramiento era que tú podías liberar algunos fondos. Y ahí el camino del dinero se puede ver y visualizar. Ahora bien, que por esa razón es que algunos debieron de tener, y es lo que estamos esperando, que realmente puedan hacer una defensa, que en la justicia se hagan las cosas como manda, el debido proceso, que se lleve a cabo el principio de legalidad y sobre todo la presunción de inocencia de aquel que considere que es inocente, pues que pueda demostrarla. Pero en la administración pública, el valor supremo es la legalidad. Y yo creo que eso ha hecho que nosotros estemos seguros de que estamos encauzando y que cada quien que quiera dirigir los destinos de la República Dominicana esté claro en que tiene que rendir cuentas. Y cuando hablo de rendir cuentas, Ramón y Ana Patricia, me refiero a que también se miren en el espejo las autoridades actuales y que empiecen a rendir cuentas. Porque no quieren rendir cuentas tampoco, solo que desvinculan, que quitan, porque hay unos anuncios de indelicadeza, pero no están ninguno en la justicia. Entonces, es un tema también que yo quisiera decir. Está preso el de la lotería por el número 13. Sí, sí, pero a ese no le hacen tanto alarde como hacen con los demás. ¿Tú crees que hay persecución política contra el partido? Mira, yo creo que hay algo de eso. Hay algo de eso por el aparataje que se hace al momento de tomar las medidas de la justicia. Yo sí lo que quiero creer en doña Miriam y sobre todo en Jenny también, de que sean al momento de buscar la verdad. No hay que ser tan fanático. ¿Por qué? Porque al final lo que hay que demostrar es que la persona pueda. Si es culpable, porque se demuestre. Y si es inocente, que demuestre su inocencia. Pero yo creo que el circo hay que irlo un poco, porque eso no demuestra que tu trabajo es bueno. Adelante, Ana Patricia. Se nos desconectó. Ese es el problema de la virtualidad. Marixa, yo quiero ir a otro tema, porque tú fuiste ministra de Trabajo. Así es. El ministro de Trabajo es el presidente del Consejo de la Seguridad Social. Sí. Entonces ahora se está hablando de nuevo. Hace muchos años que se está hablando de la necesidad de modificación de la ley. Cuando tú estuviste, eso se manejó. Y si tú crees que hay que modificarla, ¿y qué cosas deben de ser modificadas? La ley de seguridad social es una ley que, de antemano, claro que debe ser modificada. Ahora bien, la ley de seguridad social tiene muchos, llamaríamos muchos entuertos, si se puede decir, en el argot popular. Tiene temas que debieron estar y que se han ido desmontando con algunas resoluciones de los consejos y que la modificación siempre se hace más hacia lo que es proteger el sector económico. Entonces yo creo que debe ser, si se hace la modificación debe ser, dando mayor protección al ciudadano, mayor cobertura y mayor cuidado de lo que significa el plan de salud, o sea, el fondo para la salud, primero. Que la modificación no se vaya a llegar más allá de un contemplar en la ley, lo que es que tu pensión esté por encima y como algo más agradable que lo que es tu salud. ¿Por qué quiero decir y quiero aclarar esto? Porque se habla de que hay que aumentar el tema de los años para tú ya pensionarte o jubilarte. Pero entonces, señores, ¿cómo te van a dividir la cuota que te corresponde al pago de una pensión hasta unos años que van por encima? 80, o sea, ¿cómo te dividen eso? ¿Cuánto vas a recibir? O sea, se prevé que tú vas a durar ¿cuántos años? 105 años vivo. Y se te divide eso. Y el cápita, Ramón, el cápita que se está haciendo las ARS, es desorbitante, cuando en realidad hay una negación de derecho a los trabajadores y a los afiliados, que yo considero que eso debe hacerse de manera muy consciente y a qué es que estamos apostando. Por eso, Ramón, tengo que decirte aquí en Enfoque Semanal, que aspiro a la presidencia porque viendo tantas cosas que realmente nos preocupamos más por el Producto Interno Bruto que por el beneficio de la gente. Entonces, tú dirías, ¿para quién es? ¿Quién es el motor de la economía? Son los ciudadanos. ¿Qué es lo que genera recursos? Como me acabas de comentar, de uno de tus hijos en privado, una persona emprendedora, capaz de poner... Entonces, ¿dónde está la riqueza? En el cerebro humano. A ese muchacho tú le quitas lo que tiene hoy y lo dejas sin dinero y al año tiene dinero porque ¿qué genera la riqueza? El cerebro humano. Ese es el mayor recurso. Por eso abogo a que, aunque deben enfocarse todos los gobiernos, lo que hay que hacer es en el ciudadano, principalmente. ¿Tú compartes la idea de que las AFP ganan mucho dinero? Yo comparto de que sí. Mucho no, muchísimo. ¿Por qué muchísimo? Porque la ley contemplaba que se iba a ir desmontando. Primero no debió ser un 30%. Después lo desmontaron a un 25%. ¿Cómo por manejar mi dinero tú me vas a cobrar un 25% cuando eso se hace a través de la tecnología principalmente, de una computadora? Entonces, eso... Y además, son inversiones en instrumentos muy seguros. En instrumentos muy seguros y que no hay una reestructuración de que tú vayas a seguir recibiendo beneficios. Entonces, al final lo que se interesa es que es un 0, 0, 5% que tenía que desmontarse el tema de la administración de las AFP. Entonces, eso es otro tema. ¿Cómo de 100 pesos me van a quitar 25% por administrar mi recurso? ¿Cómo requiere modificar la ley? ¿Eso se puede hacer por resoluciones de CIPEN, de la superintendencia? Debería modificarse porque cuando aparece en la ley aparecía un 30%. Después hicieron una resolución que la contemplaron en el poder legislativo y la desmontaron a un 25%. Entonces, eso es demasiado dinero. Estamos hablando de que debe ser un 0, 0, 0, 5%. O sea, un medio en uno. Un medio. Ahora, con la devolución, tú no estás con lo de la devolución del 30% que pide el diputado Botello. Mira, la devolución del 30% es un tema que hay que verificar y que al mismo tiempo, si hay una persona, te lo voy a decir en un lado llano, si hay una persona que tiene el tema de los años que va a seguir produciendo y tiene una calamidad, o sea, lo que se entiende es que el 30% si se devuelve no es un algo que va a crear una catástrofe económica, aunque mucha gente la quiere defender de que sí que puede ser. Hay otras crisis en el país que pueden ser peor que esa devolución. O sea, es como... Pero claro, ese que coge ese 30% va a tener una pensión menor a futuro. Sí, pero si sigue trabajando, si hay una gente más joven y sigue trabajando y si es una persona que ya está terminando sus años y tú se lo das y le falta, por ejemplo, dos años para entrar en pensión y tú le das eso, al final de cuentas es que, Ramón, es que hay una diferencia, y lo voy a explicar claro. Bueno, hay dos tipos de... Está la capitalización individual y está la ley de reparto. Quienes entran en la ley de reparto es que van a tener una pensión hasta que llegan sus días en la tierra. Ahora bien, el que está en capitalización individual se resolutó que reciba su dinero en un solo monto o en sumas parciales. Pero al final, si tú estás en la ley de reparto, que es lo que yo entiendo, la ley es gente que debería, se le puede dar ese dinero a la gente que está en la ley de reparto, no el que... perdón, perdón, corrijo, a las personas que están en la capitalización individual, porque al final le van a devolver su dinero. Se lo van a devolver después que tenga tres meses de desvinculado, después que tenga los 60 años y salga del trabajo. Entonces, ¿por qué no dárselo? ¿Por qué no darle una parte a la gente que está en la capitalización individual? Porque al final es su responsabilidad, al final te lo van a dar. Hay gente que incluso está de acuerdo con el reparto, pero otros dicen que el Estado no aguantaría, porque al fin y al cabo en el reparto es el Estado el que carga con la pensión. Pues yo estoy de acuerdo en que el Estado debe cargar con lo que es la ley de reparto. Pero se puede hacer mixto. El sistema que yo abogo y el que voy a abogar inmediatamente sea elegida primero, precandidata, candidata y luego presidente, es por un sistema mixto. ¿Cuál es el sistema mixto? Que una porción de tu dinero, de que tú recibes, sea que vaya a la capitalización, a la ley de reparto. ¿Por qué? Porque el Estado al final debe ser responsable de sus ciudadanos. Entonces, si un ciudadano no tiene ningún tipo de protección, el Estado debe cubrirlo como quiera. Entonces, el Estado, si yo soy como quiera que te voy a proteger al final, ya sea a través del sistema que tiene el sistema de protección, que lo voy a hacer. Entonces, ¿por qué no hacerlo desde ya en un sistema mixto? Que se vaya capitalizando lo que es la ley de reparto y una parte pueda ir a la capitalización individual para que cuando tú debes de trabajar puedas impartir un negocio si estás todavía en edad de producir, de seguir avanzando, porque la pensión no es la muerte de la gente. Pero lo grave, Marisa, es que cuando usted se pensiona, ¿pierde el componente de salud? Cuando te pensiona, pierde el componente de salud porque es la ley que tenemos y no debería ser así. Todo el mundo debería pasar... Pero aún incluso en las pensiones del Estado, porque en estos días yo escuchaba al presidente del colegio médico que se quejaba de que, ok, pensionaron a los médicos con un buen... ¿Salario? ¿Salario? ¿Para entonces donde lo mandaron fue al sistema subsidiado? ¿Qué entonces? Que no tiene los tres pisos de protección. Entonces, el sistema subsidiado es otro vacío que hay en la ley. Es que debe tener el Estado los tres pisos de protección porque no hay protección social si no están los tres. Claro. Accidentes de tránsito y el tema de lo que sería tú seguir viviendo porque todo el mundo... O sea, hay unos años que la gente prevé que tú vas a vivir, pero el único que sabe es Dios. Los años que tú vas a vivir. Y el Estado, al final, ¿quién es responsable? Desde que nacemos, el Estado es responsable de nosotros. Entonces, el sistema subsidiado es otro vacío que hay en la ley. Es que debe tener el Estado los tres pisos de protección porque no hay protección social si no están los tres. Claro. Accidentes de tránsito y el tema de lo que sería tú seguir viviendo porque todo el mundo... O sea, hay unos años que la gente prevé que tú vas a vivir, pero el único que sabe es Dios. Los años que tú vas a vivir. Y el Estado, al final, ¿quién es responsable? Desde que nacemos, el Estado es responsable de nosotros hasta que desaparecemos físicamente. Entonces, el Estado no puede liberarse de esa responsabilidad. No puede dejar todo en manos del sistema privado. No, el Estado no puede seguir jugando a eso. No debe seguir jugando. Perfectamente. Marixa, el partido inicialmente quería sacar los precandidatos ya, en este año. Pero la Junta le dijo, hey, eso es el año que viene. Pero eso no quita que ustedes puedan hacer trabajos, bajo techo, con cierto cuidado y respeto de la ley. Marixa Hernández está trabajando. Sí. Sí, Ramón, estoy trabajando en las visitas puntuales, en el encuentro personalizado, porque me doy cuenta que es lo que da resultados. Cuando visitas a una persona, a un dirigente, a un líder comunitario, esa persona se siente que es parte del proyecto político al cual tú estás trabajando. Y es la manera en que lo estoy haciendo. Que tengan la oportunidad de preguntarme de los temas, temas económicos, temas políticos, temas sociales, cómo yo enfocaría un gobierno de Marixa Hernández, porque tenemos que todos aquellos que aspiramos a dirigir los destinos de la República Dominicana, debemos decirle al país y al ciudadano qué es, cuál es tu plan de gobierno. Debes ir dirigido hacia dónde. Si te vas dirigido hacia el Producto Interno Bruto o si te vas dirigido a ambas cosas, pero partiendo del beneficio del ciudadano para que él y sus capacidades produzcan todo el dinero que se necesita. Entonces, ese es el trabajo. Respetuosa de la ley, me he mantenido mucho tiempo en silencio, hago mis trabajos del tú a tú, como llaman, que fue el que aprendí a hacer, el que hice en cada oportunidad que se me envió a provincias a trabajar. Se hagan en el territorio porque, señores, tratar de que la gente se vaya de su territorio no está la solución. Al final, son tus raíces, donde tú te sientes bien. ¿Por qué el dominicano que viaja quiere al final venir a la República Dominicana y comprar una casita y quedarse? Que no resuelve. Es momentáneo. Entonces, no se puede buscar. Es como darle una aspirina a alguien que se está muriendo de un dolor. No es asunto de la movilidad, de que vengan aquí, que seamos humanitarios. No. Toda la comunidad internacional vamos a resolver el problema de Haití con los haitianos en su país. Esa sería una solución definitiva. Y de lo contrario, si tienen un servicio, vamos a hacerle los hospitales allá para que las parturientas paran allá. Si la comunidad internacional quiere resolver, y yo creo que sí, y los aplaudo que se haga, vamos a construirle a los hospitales en Haití, porque nosotros tenemos también una línea de pobreza muy amplia. Entonces, otro tema. Estamos en medio de una crisis sanitaria. Una pandemia en donde puede colapsar el sistema de salud de la República Dominicana. Y si encima de eso le agregamos, que no está claro, le agregamos una situación también, y que la comunidad internacional nos quiera a nosotros invocar que no tenemos humanidad, entonces yo digo, no se está mirando con una visión clara de país y mucho menos de Estado. No es momentáneo el problema de Haití, hay que resolverlo en Haití, no en la República Dominicana. Y esa es la propuesta. Exactamente. Y entonces, en otras áreas, Marisa... Entonces, voy a trabajar en eso. Sí. Elíjame presidente, voy a trabajar en eso. En otras áreas, por ejemplo, porque el país tiene tantos problemas... Sí. ...que el programa no daría. Pero, por ejemplo, el tema de la criminalidad y de la sensación o la percepción de inseguridad, que aparece como número uno en todas las encuestas, y que parece ser agravado. Sí. Claro que se agrava, porque la situación económica, la incertidumbre, el desempleo, la falta de oportunidades, el clientelismo, el populismo, agrava la situación de criminalidad que existe en un país. Lo agrava definitivo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Trabajar en los temas que tienen que ver con la ciudadanía. Su capacidad. En este momento, y te lo voy a decir, es la crítica que voy a hacer. En este momento, ¿cómo se le ocurre a un gobierno ponerse a invertir sumas grandes de dinero en una construcción de infraestructura, en un momento de crisis sanitaria, crisis económica, que puede en cualquier momento terminar en una crisis social? ¿Cómo se le ocurre cuando tú estás en un problema donde no tienes estabilidad? Lo voy a llevar al sistema de la casa, del hogar. ¿Cómo tú, cuando tienes problemas económicos, tú entras a hacer una hipoteca? El país está siendo hipotecado. Está siendo hipotecado nosotros, el futuro de nuestros hijos y el futuro de sus hijos también. ¿A cómo vamos? Entonces, se está tomando a la ligera lo que es la administración de la cosa pública. ¿Qué va a pasar? ¿Qué por ciento estamos comprometiendo del PIB? Ya. O sea, ya estamos hablando que estamos por encima de un 70%. Son números, como diría, alarmantes y preocupantes. Y te lo digo de la manera más sencilla a las autoridades. Entonces, deténganse con ese tema de creer que estamos en bonanza cuando no lo estamos. Finalmente, Marixa, ¿tú sientes que el partido está haciendo oposición, que está jugando su rol de opositor? El partido está haciendo su trabajo de oposición. Y cuando veo a mis compañeros que van a los medios, yo creo que deberían ser un poco más puntuales con los temas. Yo por eso pienso que la obra de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana no hay que defenderla. Yo soy de las personas que creo que la obra de gobierno del PLD no hay que defenderla. ¿Por qué? Porque está ahí. Está vigente. Y de las personas lo ven y lo sienten. Y cada desacierto de las autoridades presente, el pueblo lo siente más. Entonces, a tu hijo no le digas tontantemente que se equivocó, que tomó una decisión errada en un momento. Él mismo, por sí mismo, sin que tú se lo digas, lo va a ver. Entonces, yo creo que la oposición debe ser cómo resolver los grandes problemas. La gente lo que quiere es que tú le hables de cómo resolver sus grandes problemas. ¿Cuáles son las soluciones que tú le tienes? Entonces, yo creo que nosotros, sobre todo, los aspirantes, debemos hablar de esas soluciones. Y los compañeros que vienen a los medios también deben hablar de las soluciones. ¿Qué es lo que el pueblo quiere? Para darnos la segunda oportunidad a nosotros y de enamorarse de nosotros. Y yo, humildemente, les pido a mi pueblo, al país, al ciudadano, le pido perdón por algún desacierto que alguien de mi partido pudiera haber cometido. Que pudiera haber cometido. Eso no significa que se nos va a generalizar a nosotros. Porque voy a decir algo, Ramón, aquí ahora. Mira, los presidentes han sido irrespetuosos con el manejo de la cosa pública, los presidentes. No, ellos no han robado nunca ninguno. Pero han sido, ¿qué? Permisivos. Y la permisión es tan responsabilidad como la falta de acción. O sea, la acción. Eso dice mucho de ti. Tú estás diciendo algo que pesa, que pesa. Pero es la verdad, Ramón. O sea, yo puedo permitir, yo puedo ser una persona muy responsable ante la sociedad. Y con mi vida, o lo que sea. Pero yo permito que mis hijos en mi casa haya un desorden. Entonces, yo soy permisiva. Soy tan responsable por acción o por omisión. Entonces, no tiene el país que condenar al Partido de la Liberación Dominicana por una permisión que pudiera darse con alguien que a su tiempo no se corrió y no se le dio, como dicen en el argón popular, su pela y su papao. Aquel que no puede manejar o que tenga debilidad con la parte económica, no se puede poner a manejar recursos. Finalmente, Marixa, una oposición dividida es muy difícil que pueda ganarle a un partido en el poder. ¿Tú visualizas que en algún momento habrá un reencuentro? Bueno, yo lo que pienso es que, no voy a decir que habrá o no habrá. En política, los tiempos, los times son decisivos. Es lo primero. Lo segundo es que esa oposición que se ve tan disociada es porque muchos partidos quieren crecer a través del PLD. Y yo les voy a decir que no. Que no es posible que ellos crezcan a través del PLD. Que salgan a enamorar a otros ciudadanos, pero al PLD que lo dejen tranquilos. Que dejen a los compañeros tranquilos. Porque al final los compañeros se sienten arraigados al PLD y los principios que le dieron lugar. Y yo me siento una exponente de esos principios del PLD. Tanto en mi vida privada como pública. Así que muchos, la gran mayoría de los PLDistas, somos compañeros muy honestos, muy serios, muy trabajadores. Y no porque uno o dos hayan cometido una indelicadeza, entonces se nos pueda endosar a nosotros eso. Eso no es posible. Muy bien, Marexa. Tú tienes buen discurso. Verdad que nada es contracorriente porque tú no estás escrita ninguna. Antes había dos bandos, ahora hay uno solo. Bando no, sino corriente. Pero te felicito y tienes un buen discurso. Nos veremos pronto en el Telematutino 11. Gracias. Muchísimas gracias por tu participación. Muchas gracias y a ustedes, gracias. Nos vamos a Comerciales, amables televidentes. Continuamos en Propuesta Semanal.